¿Qué debo hacer para ser artista? Quiero pertenecer a la vanguardia hipstar Alma de millonario y corazón milista Invítame a tu rebe, quiero estar en tu lista, ven Quiero formar un colectivo narcisista Quiero tirar un par de pasos en la pista Quiero escribir un manifiesto comunista Que sea muy incluyente y a veces elitista Yo quiero ser el editor de una revista Que tenga mucho estilo y un diseño futurista Voy a pasear con mi corte de estilista Y lo paro de mamar con mi punto de vista Es mi naturaleza, ser el protagonista En cada discusión voy a ser tu antagonista El dedo y la traca son parte de la lista Y hoy como cada viernes yo me vuelvo metodista, men En tu parándula ya no hay estúpulos Y es muy ridícula, tu pose artística Luces estúpulos, jugando al crítico Ni los punketos son tan exigentes Me gusta jarolear en redes sociales Luchar por los derechos de todos los animales Me llaman aviador y yo solo digo chales Me late recibir cinco varos quincenales No soy muy creativo en términos generales Y me gusta mamasear como los profesionales Simón, somos muy originales No gasto el tiempo saludando a los mortales Le doy mucha importancia a la imagen de la gente Convulgo con la moda pero pienso diferente Soy todo un anarquista, voy contra la corriente Pero dentro de mí hay una persona muy decente Coherente, demente, muy ambivalente Como esa empresa que parece un indigente Como un lacayo del sistema disidente Como ha de ser la nómina de un hueso independiente, men En tu parándula ya no hay estúpulos Es muy ridícula, tu pose artística Luces estúpulos, jugando al crítico Ni los punketos son tan exigentes Disfruto mirar a todo el mundo para abajo Súper auténtico, no estudio ni trabajo Estoy tan guapo que yo solito me haga sajo La voz es vital y casi nunca me relajo Y así pasan los años y el pedo se me olvida Y es en la burocracia donde yo rago mi vida Me convierto en difusor y en eventos culturales Digo mamadas a niveles magistrales Ahora me siento el más chingoto en la pradera Ya no hay quien me pare, yo lo tengo llenadera Voy a clavarme el presupuesto en la cartera Quiero ser una rata prominente en esta era Voy a abrochar al personal como yo quiera Y así debe de seguir hasta el final de mi carrera Y Dios no lo quiera, pero el día en que yo me muera El gré me chillará mi ausencia de sobremanera En tu parándula ya no hay estúpulos Es muy ridícula tu pose artística Luces estúpulos jugando al crítico Ni los punketos son tan exigentes En tu parándula ya no hay estúpulos Es muy ridícula tu pose artística Luces estúpulos jugando al crítico Ni los punketos son tan exigentes Tu comeisors jugando al crítico pluggar goles tu policía Darse ya tuков me gusta eu Quiero estar Número 9 Número 9 Número 9 Número 9